Durante el primer semestre del año, el país registró la mayor caída de la actividad económica en Centroamérica, producto de las deficiencias en las políticas implementadas por el gobierno en su respuesta a la pandemia del COVID-19, según lo plantea el análisis económico de FUSADES. Y nos lleva a preguntarnos por qué El Salvador experimentó la mayor caída si en todos los países nos afectó igualmente el COVID. Y esto está vinculado a las políticas públicas que se implementaron dentro del país, que fueron muy diferentes a la región y que fueron más estrictas en términos de cuarentena, afectando el desempeño de la actividad económica. Como efecto en cadena, el clima de inversiones se desplomó, con mayor énfasis en abril y mayo, cuando el país entró en una cuarentena obligatoria. Un dato interesante es que un 25% ha detenido la inversión. Es decir, de todos los que estaban haciendo la inversión, un 25% tomó la decisión de detener su proyecto y de los que están evaluando realizar nuevas inversiones, ha caído a 14% respecto a años previos. FUSADES indica que la caída de la economía ha sido abrupta y pronostican una lenta recuperación. Entonces, una primera actividad que debemos de hacer es lograr que es recuperar los empleos que perdimos y volver a los niveles previos a la pandemia, a febrero. Un segundo punto es promover las exportaciones. Es decir, ya tenemos sectores productivos que exportan y una tarea importante sería, bueno, de todos los sectores que ya exportan en el país. El impacto causado por la pandemia es histórico, por lo que sugieren apostar por políticas que eviten un estancamiento económico. Y ahora los informes y los análisis más recientes están indicando que va a ser más como el eslogan de Nike. Vamos a caer rápido y va a ser más lenta la recuperación, porque recién nos estamos dando cuenta de la magnitud de los golpes que tienen las empresas a nivel mundial en términos de pérdida de sus hojas de balance, muchas pérdidas, de cómo van a honrar sus pagos, de cómo se van a refinanciar. El fortalecimiento de la institucionalidad es otro de los puntos que destaca FUSADES para lograr una recuperación a mediano plazo. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.